Hola mis bellas y bellísimos, hoy te voy a enseñar a preparar de forma fácil una torta invertida de banana. Realmente es una delicia, la vi por todos lados, pero como siempre hoy te traigo mi versión fácil de preparar. Además no lleva huevo, vamos que te enseño. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.